hola por fin llegamos a los 500 suscriptores y debido a eso quiero celebrar rifándoles a las personas de eeuu ya que es el lugar donde puedo yo mandar esta bonita bolsa que a continuación les enseñaré lo que trae adentro y en caso de que el ganador sea una persona de mexico para recibir el premio en efectivo deberá tener una cuenta de pipa y se le mandará el dinero que el costo de esta bolsita y bueno pues a continuación vamos a ver lo que trae y les enseño que trae una camiseta del estado de maine trae una camiseta del estado de maine en talla grande también trae otra bolsita más pequeña con un animal llamado loom que es nativo de estés lugares también tenemos algunos productos de belleza como este exfoliante de aceite de árbol esta bolsita aparte con más cosméticos polvo lipstick es una crema entonces traen dos productos para el cuerpo y por último este se me había olvidado también es una crema también trae es una crema entonces traen dos productos para el cuerpo para el pie para él también se van a llevar estos stickers el mío un sticker del canal del arbolito un canal un sticker del canal angie lover angie flores tips hogar y de dos de mis compañeros que son los que tengo creaciones sana y mono lo único que debes de hacer es dejar tu comentario en este vídeo diciendo diciendo tu nombre tu nombre de donde participas y muchísima suerte a todos a cada uno de ustedes por su apoyo muchísimas gracias bye 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 y